Tom Platts Bueno, bueno, bueno Ojo, se ve algún cortecillo, eh Opa, opa, opa Hola Tigre, te recuerdo que todo el contenido Que tienes en este canal Ha sido emitido en vivo, en mi canal De Twitch, asegúrate De seguirme por ahí para no perderte Absolutamente nada De lo que está pasando por Industrias Fufi Dale like, suscríbete y comenta Para unirte a la fufineta, tío, anda ¿A qué esperas? ¿A qué esperas? Dentro vídeo, creo que compitió en Men's, en su día Con las típicas Las típicas rodillas del de Caldón Yo me compré estas, tío, o sea Si veis la cara que fui, tío, me acuerdo Con mi padre, tío, al de Caldón A comprarlas, me acompañó Es que, tío, eran Estas son mejores, las que tenía yo era como si fuera Una bufanda, tío, lo que te pones así No apretaba nada Y yo pensando que me iba a dar aquí milagros, tío Fua, me quedé con una cara de gilipollas cuando me las puse En el gym, increíble Y dicen que los men's physique no tienen pierna A ver, depende del men's physique Sobre todo men's physique es porque te ves muy Así Porque te ves muy así Depende mucho de la persona Hay gente, si te fijas muchos men's physique Bro, el pantalón le va apretado Así que se le marca todo el mondongo a estos Se le marca todo el mondongo ¿Te crees tú que a este tío le falta pierna? Es que no tiene nada Y yo que ya se ha acabado O sea, alguno sí que puede que le falle También esto era otro momento, ¿vale? 2013, bro 2013 Este hoy en día Jeff Seid no se come un colín En men's Jeremy, buen día Las mejores rodilleras del mundo, ¿eh? Las Tarmark Las Tarmark O las Tarmark De Decathlon No, ya sabéis que son del Decathlon Vais al Decathlon y le decís Oye, aplícame el descuento de bomba Y te van a decir Pues eso no le tenemos, caballero Lo peor es que te las venden por separado Yo estuve a punto de irme solo con una rodillera, tío Y ahora la tenía que comprar dos Y entonces es cuando dices Pues no las quiero Bueno, luego va a haber posse De las piernas Quiero que la gente vea que voy Voy con buenas piernas, hostia El mito ese de que Valdobia no tiene piernas Ojito a la Sincer Son de importación estas rodilleras, ¿eh? No te dejan competir en power con estas Porque me han dicho que te dan muchos kilos Son demasiado rígidas Cuéntale tú a un power Que se ponga la rodillera sin quitarse las bambas Es que Ah, esto debe ser más para darle calor en la rodilla Pero es que esto No creo que tenga ni fuerza elástica, ¿eh? Bueno, amigos, vamos a ello No confío mucho en estas rodilleras, ¿eh? Tú eres la doctora a ti Sí, te va a doler Vale, para quien no sepa un poquito Cómo hay que hacer esto ¿Vale? Esto de aquí es una palanca, ¿ok? Entonces lo que hacemos es Tiramos de freno de mano ¿Vale? Y lo cruzamos No, no, no No, no, no Cruzamos el freno de mano ¿Vale? ¿Cómo? ¿Cómo? Y abrimos Pero nos echamos para atrás ¿Vale? Nos echamos para atrás Para tener más rango ¿Ok? Como veis Y aquí ya lo clavamos ¿Vale? Y con las manos Nos metemos Cerramos Y abrimos Y ya lo tenemos Manos aquí ¿Vale? Y apretamos el glúteo Contra el asiento Y entonces abrimos Vale, empieza con el adductor De momento Hago la misma rutina Que Víctor Valdivia Título Víctor Valdivia Víctor Valdivia Le copia la rutina FUFI ¿Vale? Aquí estamos calentando O sea que no rayéis Por la rodillera Que las rodilleras Estas son de risas Como si no existieran O a esto de rebotar Peligro O sea peligro Yo quiero deciros una cosa Este ejercicio Calentando O sea mientras caliento Con poco peso y tal Noto que me tira un montón El adductor Y me duele con cojones Sin cojones me trae Puñeta Bregamo en el caserío Bad Bunny Y luego Cuando llego ya a la serie buena No me duele Porque a lo mejor Estoy más concentrado Pero joder Yo hago el tema este De los rebotitos Y yo me voy a la puta Es que es pronto por la mañana Y yo no suelo entrenar A esta hora Así que No repitamos Ha madrugado para ir al gym Es un ejemplo para mí Solo por eso Ya es un ejemplo Ah toalla No toalla no Por favor La energeti demora Tío yo tengo esta máquina De primero Porque mi entrenador Le quiere dar prioridad Y seguramente Él haga lo mismo Es que si no Si te lo dejas Para el final Esta máquina Te acaba pasando Que no te la tomas en serio Entonces tú Cuando la tienes al principio Te la tomas en serio ¿Sabes lo que te quiero decir? Cuando llegas al final Es como bueno Así Hago un poco Junto a las piernas Así Tap 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 Por favor Dale like Dale like Dale like Ahí en tiktok Dale corazón Y ya está Como el gemelo Entonces yo Empiezo mi rutina Con esta Y luego Gemelo Y luego ya Prensa Peso muerto Llegas a casa Llegas a casa Con unos raspones En la tierra Y dices Madre mía Parece que me he pegado Con más O te la fumas Y no la haces Exacto Por eso tío La ponen de primera Sobre todo Para que no te la fumes Las llenas me hacen mi entrenador Para que se vea Aunque este pantalón Yo creo que para pierna No es juguetón Uno de tela Yo creo que mejor Que uno de así De algodón Hombre se le nota Más grande la pierna Mira el adductor La parte esta de aquí Que le cuelga un poco Pero lo que no me gusta Es el hecho este De que Que todo lo demás Hace full caso Su entrenador O preparador De rollo Los pasos La dieta Los entrenos Pero el entreno de pierna Lo hace él Como le apetece O sea yo no lo entiendo O sea si Que haga lo que sale La polla Y más Si no quiere competir Pero Por ejemplo Yo que sé Si vosotros tenéis Un preparador O alguien que os quiere Llevar las cosas Si lo queréis tomar Full en serio La cosa sería Que le hicieras caso En todo No que Este entreno Lo voy a hacer Como a mi me apetece ¿Sabes? Leggings pa' pierna Guay Pero pa' verano No guay ¿Sabes lo que te quiero decir? O no Sabes lo que te quiero decir Bueno amigos Llega el momento De la verdad Espero Que la tripa Me respete Y Me da miedo Quiero que me la metan En el gym Pero hay que meterle Una goma arriba Porque si no Cuando estás muy abajo Te cuesta demasiado Y la goma hace que Te tire pa' arriba Al luego ¿Sabes? Eso es importante Eso es importante Que hay mucha gente Que le mete aquí una goma Y hace que te cueste Lo mismo en todo el recorrido Porque no tiene nada De sentido Que aquí abajo sea mortal Y aquí arriba Vaya sobrado Tendría que costar Todo el rato Lo mismo Prácticamente Hay que poner el elástico Tal cual Hay que ponerlo No Abajo esta máquina Es el infierno Abajo es infernal La probé La probé en otro gym Es infernal De verdad Te cuesta todo el triple Pero tengo ganas De que la pongan en el mío Y try hardear aquí Bueno Vale Vamos a meterle 10 La quiero probar ahora Tío Pesa mucho Pesa mucho Tío Abajo Pesa mucho Abajo pesa mucho Opa A ver Que no sé Si las luces Son buenas Hombre Un poquillo Si eh El SD El SD Ahí estamos Uop 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 ¿Veis? Esto de aquí Creo que es para ponerlo De la cuerda Pero es que tío Lo de abajo Me da Fua Vaya huevo le echa No sé si es que no la pone Porque no le apetece O porque no le salen los huevos Pero hostia Pesa eh La máquina Solo se mete 20-20 Parece que cuesta Esto cuesta más De lo que parece Bueno, bueno, bueno Ojo Se ve algún cortecillo Fijaos en la parte esta De aquí arriba Que si Ah, bufi Pero es que Ah, no No es Big Ram Y bueno Obviamente Y tú tampoco Cállate Hombre, mal no va Yo creo que tampoco Es un punto fuerte De las piernas Pero ojito eh Ojito que se ven cositas eh No sé que No sé que músculo Este de aquí arriba Exactamente Pero Claro, si ya lo decías Maldenonic Que no tengo mal las piernas No, no las tiene No las tiene mal No creo que sea Obviamente no es lo mejor Pero mal, 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 mal Mal no las tiene O sea Punto débil Te diría que sí Por decirte algo Pero No es que las tenga En plan de Tío, ponte a entrenar Pierna ya Porque dan vergüenza No, no Las tiene bien Que tiene mejor Isquioductor Que Quad Puede ser Pero también es muy genética Las piernas eh Pensad que Hay gente que las entrena Un montón Y si tiene el hueso así Las va a tener así Y no lo digo por él Pero mucha gente Es que Por mucho que entrene No va a estar fuerte nunca Tío Va a estar mejor Sí, pero fuerte 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 No Hay que tener también Estructura Para aguantar el músculo Le gusta apretar LSB Yo lo hago eh A mí me pasa Y esto Lo que tenéis que hacer Es Según vayáis a hacer El empujo Tiráis vuestro glúteo Para atrás Sí Esto es verdad Haced de caso Vas a tener mucha más potencia Os lo digo yo Es que lo raro De estas máquinas Es que los pesos Son súper bajos Pero pesan un montón O sea yo En todos los gimnasios Que he estado En una Metía hasta unos 110-120 Hostia En otra Metía como 80-70 Y en esta tío Ya con 55-60 Creo que estas son las Tecnogym nuevas Diría eh Tecnogym nuevas Pero el peso al final Es lo de menos tío Porque si hay poleas Y hay sistemas De levantamiento Diferentes Es que te cambia La vida Esto es hacer pierna Si no jode así No estéis entrenando bien La pantallita Para ver un vídeo eh No esto te hace El traqueo De como haces El recorrido Y todo Es una gilipollez O sea no se Cuanta pasta costará Tener esa maquinita Pero la gente Que entrenamos De verdad No la necesitamos No, no la pantalla Es para ver Cuántas reps llevas Si, si, si Y te hacen Como un ritmo Recomendado Ahora sube Baja Sube Bueno amigos Este ejercicio Pero a mi una vez Por decir que hice algo mal En un gym Luego tuve Mini problemas Así que si algún día Rompéis algo Lo que sea No lo subáis Por si acaso Recomendaciones Del Tito Fufi No soy yo El que más Lo hace del mundo Pero bueno Las búlgaras Ejercicio mortal Mortal En multipower Ojo también Es Sócrates Pero este ejercicio Es mortal Pero creo que En multipower Se pasa mucho peor Pero vamos Cuanto más te molesta Un ejercicio De rollo de dolor De sufrimiento Mejor te viene Probablemente El peor ejercicio Según la opinión Pública Es este Opa Vaya paso De baile Yo las tengo Para glúteo Estas Otro nivel Es que apreto Y noto que No está para nada Llena Next set Glúteo a lo Babilón A lo Babilón El glúteo Bueno Pero lo mejor Son las sentadillas Pero ya he hecho Haka O sea aquí está Haciendo unilateral Realmente Es otro estímulo Tío No puedes hacer Sentadilla Haka Prensa Es que estás haciendo Todo el rato Lo mismo Esto es otra cosa Son patrones Exacto O sea Si haces 20.000 veces El mismo patrón Bro Te quedas Muy en la superficie De lo que es mejorar La gracia está En meter ejercicios Que sean para diferentes cosas Me falta una bisagra Me está faltando Una bisagra de cadera Tío En este entreno Rollo Algún peso muerto rumano Con mancuernas Yo creo que le iría De puta madre aquí Al femoral O a lo mejor Es solo pierna De quads Porque ha hecho Aductor Haka y esto Y creo que le está Enfocando al cuadriceps Peso muerto rumano En rag O peso muerto rumano En máquina También me mola Voy a chuparlo Y que sigan Que flipas Es que no sé Ni si me voy a hacer dos He empezado la serie Que digo Madre mía No voy a la pierna Y sin peso Pero ven pa' acá Hombre Madre mía Esto está pasando A ver Bueno tío Pero luego Está entrenando bien No veo que está haciendo Nada raro Ahora una sisi Esta inserción De aquí De pasta Ojo Se está empezando A llenar el gym Se está empezando A llenar Que salga de aquí Cagando hostias Que salga de aquí Cagando Hostias Uf Uf La miradita del tigre Le está echando Ojo Captada en cámara Retratada Otro haciendo búlgara Por aquí Ya está Cuatro Hostia Pensaba que haría más cosas Si me ha sabido a poco Me ha sabido a poco Os lo debo admitir Que me ha sabido a poco Pero Tengo que deciros también Que cuatro ejercicios Llevados al límite Y destrozándote Son suficientes Son suficientes Pero joder Gemelo Algo de gemelo Podría hacer No porque tenga más gemelo Ni nada Sino por hacerlo Nunca está de más No le cuesta nada Hacer tres series Al final un poco Y ya está Luego también me ha faltado Algo de femoral Pero supongo que tendrá Un día específico Para femoral Y No sé que más Tío Yo creo que por lo demás Bien No le veo Temas series y reps Y tal Supongo que tres series Por ejercicio Cuatro Entre 12 y 15 Y luego La jaca A lo mejor Alguna serie 5 Pero no sé Me ha faltado Alguna cosilla más Te diría Femoral Femoral Un peso muerto Así Rumano Con mancuernas Pero bueno Que haga lo que Sabe la polla Él sabe lo que hace Sabes Si lo mete otro día Lo mete otro día Ya está El entreno El entreno está guay Y joder Me ha hecho manera De que le vaya bien El entreno de pierna Y tal Obviamente yo creo que sí Que es punto flojo Y él lo sabe Vale Tampoco le vamos a decir aquí Oh vaya mierda De cuerpo tienes ¿Por qué no? Pero No sé El entreno tío Es que si Si te destrozas En las series Y las haces bien No te hace falta Más entreno ¿Sabes? No te hace falta meter 20 ejercicios Para entrenar Porque si de verdad Son efectivas Las series que haces Y los ejercicios que haces Sobra Sobra Adductor Haka Extensión Y búlgaras Yo tal vez Aquí hubiese metido Las búlgaras Antes de la extensión Más que nada Porque Prefiero darle prioridad A las búlgaras Antes que a la máquina En la que estás sentado Y si te encuentras Un poco peor Le bajas el peso Pero bueno Él sabrá Mejores accesorios Para peso muerto sumo Adductor Hacer pausa Todo el rollo Ese tío Me acaba Buen directo Tío Gracias por pasarte por aquí Un besito Pero sí, sí No sé Si me pedís la opinión Yo le metería más cosas Y el día de pierna Haría toda la pierna completa Pero si ya tiene otro día B El que mete femoral Y se distribuye bien La frecuencia semanal Y llega a las series Para poder tener hipertrofia De rollo tener buen estímulo Pues oye de puta madre Y ya está listo 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 Y ya está listo